Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora, una muy mala noticia Ousmane Dembélé se ha vuelto a lesionar Ojo, puede ser de gravedad Exactamente en los isquios, en el bíceps de su pierna derecha Una lesión que ya tuvo antes Y que le puede apartar varios meses de los terrenos de juego Sin lugar a dudas, una malísima noticia Porque Ousmane Dembélé está siendo, sin lugar a dudas Si no el mejor, uno de los mejores del Barcelona Yo sinceramente me quedo sin palabras Simplemente le deseamos una pronta recuperación Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo